Francisco Domínguez Servién, exgobernador de Querétaro, arremetió el pasado lunes 15 de enero en contra de Marco Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional, luego de que revelara un documento firmado por el PRI y el PAN en Coahuila para la repartición de espacios dentro del Poder Judicial, notarías e incluso designaciones en órganos autónomos. En un encuentro con medios de comunicación, Domínguez Servién calificó de pendejo al dirigente panista y señaló que lo mejor que traerá el 2024 será el triunfo de Xochitl Galvez en la presidencia y la salida de Marco Cortés de la dirigencia nacional. Es vergonzoso, vi de cerca al disque líder del partido, Marco Cortés, y qué bueno que no nos cruzamos porque si le hubiera dicho al estilo Xochitl que es un pendejo, pedir seis notarías, las iba a vender, que lo diga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!